Hola. Hola. Ya empezamos, güey. Sí, ya. ¿Qué premura, eh? ¿Por qué, güey? Porque, no, no, es que uno no se da cuenta cuando empieza y ya cuando está en medio camino tiene que ponerse las pilas, no sé, no sé si te pasa, que de repente empiezas algo sin querer y dices, ¡ah, caray! Porque estoy aquí, ¿qué estaba haciendo yo aquí, güey? ¿Cómo le hago, güey? ¿Dónde está la cámara? Te materializaste. Sí, de hecho, sí. Aquí estamos, materializados una vez más en el show. En Llamas. Con Carlos Casas de Jogos. ¿Cómo estás, Carlos? Un aplauso para Carlos. Claro que sí. Claro que sí. Que hoy tenemos una innovación. Aquí Danilo Buelna le habla. Puedo hacerles el spoiler. Gracias, gracias. Puedo hacerles el spoiler de que el día de hoy se vienen cosas. Se vienen cositas. Estamos innovando aquí porque a usted, mire, le traemos la ¿cómo es? La epítome del entretenimiento. Entretenimiento en línea. De entretenimiento en línea. Sí, el pico. De pico. De aquí para abajo. ¿Qué? Bueno, según yo, siempre está abajo, güey. Sí. Sí. O bueno, depende. Si te agachas, pues ya está arriba, ¿no? O de frente. Depende también de qué tan feminista sea la persona. Bueno, no sé. Eso sí, ya. Eso sí, ya depende. Digo. Ya cada quien sus opiniones. Me estás diciendo. Hola. Que tú consideras que todas las personas que tienen un pito son... Vamos a estar hablando de esas cosas aquí en Chobo Llamas. Si te voy a encargar que no estés insertando agendas en este pedo. Y insertando otras cosas tampoco te lo va a permitir. ¿Qué? Estamos de vuelta en el Chobo Llamas. Hola, ¿cómo está? El programa que de momento está en la... ¿Cómo se dice? Cuando no tienes que coger nunca. En el celibato. En el celibato. El programa que está en el celibato y está estrenando una nueva... ¿Cómo se le podría decir? Está innovando. ¿Innovando por qué? Porque ya tenemos una ventaja tecnológica que nos va a poder presentar en pantalla con una misma escena diferentes formatos visuales de imágenes. Pues tampoco es como que tan complicado. Nomás era cuestión de googlear poquito. Pero aquí andamos mejorando también para hacer su detenimiento. Claro que sí. ¿Cómo estás, Miguel, Carlos? Ah, por lo pronto todo bien, güey. Sí. Todo bien. Hoy comí pescadito y estoy contento. ¿Comiste pescado? Hoy comí pescadito, sí. ¿Qué tanto comes pescado? Me gusta mucho comer pescado. Palabras enteramente limpias. El pedo es de que acá... Estamos en un estado un poquito... Poco privilegiado en cuanto a mariscos si pescado se refiere. Se refiere. Exacto. Entonces es muy difícil encontrar buen marisco, buen pescado de este lado del mundo. Claro que sí. Pero en la marisquería. Así no, ya metiendo anunces yo. No, pero fíjate, güey, que ayer vino un amigo de mi rancho natal, los mochisinaloa, su casa. Y me topé por ahí una marisquería que se llama Mariscos Topolobampo, güey. Topolobampo. Dije yo, ah, no, está bien pechocho aquí. No mames, güey. Dije yo, mi ranchito. No, fue, güey. Chingada. O sea, nomás pasé yo, ah, caray. Como que estoy... Ay, a ver, güey. Dije, como que iba a Tocatopo, güey. Y no, no, pero... Pero ya hay marisquería Los Plebes, güey. Hay marisquería Culichi, creo que se llama, güey. Hay uno también acá por... No me acuerdo. Creo que por la columna para el que se llama Los Cuichis. Los Cuichis. Mira, ya está el Sinaloa dominando el mundo, ¿eh? Sí, claro. Hay unos tamales estilo tipo Sinaloa también. Conquistadores culturales. Cerca de mi... De mi antigua casa, güey. Ah, ¿sí oye? Sí, güey. En el Oxxo de ahí donde está. Vendían... ¿Cómo son los tamales Sinaloa? Tamales estilo tipo Sinaloa. Pues delote, güey. Pero delote dulce. Ok. Y no más. Iba ser un chiste, pero no se me ocurrió nada. ¿Pero si es tamales? No sé, no los probé. Chingada, güey. Así que tú digas, qué rico un tamales estilo tipo Sinaloa, pues no. Pero sí, estoy muy contento con mi pescadito y eso siempre me pone feliz. Ok. ¿Tu pescadito era un pescadito... Un pescadito panizado, así regular. El solo. Pues con su ensaladita y su arrocito. Ah, muy rico, güey. Y su piquito de gallo. ¿Su chicharito? ¿Su chicharito? Sí, man. El arroz. ¿Traía chicharitos? ¿Sí, cómo no? Traía chicharitos. Uf. Es que también debería de la selección ponerse las pilas, güey. Siempre está mejor cuando trae chicharitos. Ya estuvo, güey. Ya estuvo. Saludo al chicharito. Me respeto, güey. Que hablando de figuras públicas que ya están en decadencia y probablemente ya no tengan que estar en la viralidad, güey. No sé si te has dado cuenta del fenómeno. ¿Me sensiado fuentes o quién? No, güey. Eso nunca ha estado en la viralidad. Quiero dejarlo claro, güey. No sé si te has dado cuenta del fenómeno... El nieto de Capulina, güey. El nieto de Capulina. Así es. No estaba consciente. No estás consciente del fenómeno El nieto de Capulina, güey. ¿Qué ha pasado con El nieto de Capulina, güey? Pues el nieto de Capulina, güey, está vendiendo Capupax, güey. De recopilaciones de información digital que son pertenecientes de su abuelo. O sea, está lucrando con la imagen viva de su abuelo. Ok. Y se hace llamar El nieto de Capulina. ¿Por qué eso, güey? ¿Y si es un nieto legítimo? Sí, güey. Entonces me topé un meme el otro día que decía... No mames. El abuelo del nieto de Capulina. Y dije yo, no mames. Y se la robó. Se ve un chico de risa, güey. Mucha raza. Mucho lore, güey. Mucho, mucho lore, güey. Demasiado en línea. Ajá. Pero sí se parece a Capulina. Bueno, se ve la descendencia, güey. Trae buen meco el hijo de... Sí, pues imagínate un madre de este. Un refri. Chivo, ¿eh? Pues claro, güey. Tiene que traer... Pero pues no alarma el güey, la neta. ¿Tú qué opinas de Capulina, güey? Yo opino de Capulina. No tengo la suficiente información para hacer una opinión certera acerca de un personaje que representa tanto para México. Un comprendo. Ay, güey. ¿Viste, güey? No tienen que andar mintiendo. De aquí al Congreso del Estado. No tienen que decir... No sé. Si no les... No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Pueden decir, ya. No les sé, güey. Y listo. No se van a morir. No los van a cancelar. No van a decirle... No, hombre. No vale verga tú, güey. ¿Cómo no vas a saber eso, güey? No les van a decir nada de eso. Nada. Pueden decir tranquilamente. No sé. Y listo. O decir, ¿sabes qué? No tengo la suficiente información para cumplir lo que me estás requiriendo. Y también me vale mucha verga. Ah, sí también, claro. Sí. Sí puedes decir. Me vale verga. Es válido también. Con todo respeto. Me vale verga. Con todo respeto al señor Capulina. Con todo respeto. Con todo su legado cómico que alguna vez nos dejó. Claro. Muchas gracias. Me vale verga. Su nieto no, pero bueno. Es que no lo arma, güey. Que sabe la verga. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Siento que el factor nieto de Capulina, güey, es el equivalente al ¿sabes de quién soy hijo? Sí. No, y luego ya como ponértelo en tu handle de Twitter, güey. Sí, bueno, güey. Sí, ya, güey. Ya, basta. O sea, el ¿sabes de quién soy hijo? Se usa mucho en mi estado natal, güey. Sí, sabemos. Se sabe. Para conseguir, pues, beneficios. Sí, cosas. Normalmente de todo. Que, güey, no sé quién soy hijo. Bienes y servicios. Bienes y servicios. En este caso, el nieto de Capulina sería el no sabes de quién soy hijo, pero anónimo. ¿No sabes de quién es hijo de mi papá? No, mamá. En el show en llamas. ¿Cómo le es el pin, chico? Ahí está, mira. ¿Ya no puedo switchar o qué? ¿Qué está pasando en esta? Pues, es que también carga el polipilas, güey. Pues, sí, ¿verdad? Pues, sí. Es que este sí se carga, güey. El tuyo tiene pilas, güey. Todavía tiene. Mira. Ya me rindo, güey. Ya me rindo, güey. Es que no puedes confiar tanto en la tecnología tampoco. Yo sí, güey. Porque soy tecnópata. Viene con la ingeniería y todo. Tecnópata. O sea, el pie de la tecnología. No. ¿Qué te parece si continuamos con la primera sección? En el show en llamas. Que va a inaugurar, creo yo. Es correcto. La nueva actualización del código. Del show en llamas. Que representa el show en llamas. Porque traemos justamente en el show en llamas. Estamos estrenando nueva sección. Sí, es. Que por esta ocasión va a estar titulada top 5. Este es el top 5 de juegos indies. Bueno, de juegos. ¿Qué era? De juegos indies para niños. Ah, para morrilles. Para morrilles. Este, todo esto salió porque uno de mis mejores amigos más cercanos. Un saludo para mi compa Lerick. Te quiero mucho, güey. Saludos. Este, pues él también tiene su chavito, ¿no? Él también, tú también tienes un chavito. Eh, creo. No sé. Nadie se ha quejado. Ok. Pues yo veo a los nuevos muy, así no, ya. Mucho oloré. No, pues el vato tiene, su chavito tiene como unos, creo, 8 años, 7, algo por ahí. Ok. Y, pues anda ahí como que ya medio empezando a ñoñar el morro. Ya de que, pues ya anda así con su sombrerito de One Piece. Y, pues ya anda metiéndose ahí en la, en la lore ñoña, ¿no? Uno, la, la, los, la nueva sangre en la ñoñería. Ok. Ya le estoy diciendo, mi papá te va a cobrar la renta, güey. Así. Ya le está, ya no, ya se está metiendo al cebetis, güey. Ah, no, no, pues ya, güey. Sí, yo creo. Ya, ya tienen que empezar a saberle porque si no, mira. Exacto. La vida se lo va a comer, güey. Se lo va a comer en chingos. Se lo va a comer. Y qué mejor que jugando videojuegos, güey. Lo que nos une a todos. El pedo es de que también, pues, papá joven, este, pues no hay mucho de dónde rascarle al baby. Entonces, pues, ahí tenemos las alternativas que si bien no son de primera instancia y que si bien no son triple A, eh, no, sin nada de lucha libre ni de baterías. No, ni de baterías, ni de alcohólicos anónimos. Ni alcohólicos anónimos. Y otra. Y añadidos. Añadidos, ok. Este, resulta que muchas veces los juegos indies, pues, resultan ser más baratos, ¿no? Ok. Cuando alguien dice juego indie, ¿a qué se refiere en sí? Que no está respaldado por un publisher. Ok. Muy reconocidote. Llámese Ubisoft, llámese Electronic Arts, llámese Rockstar, llámese Microsoft. EA. Todas estas publishers que tenemos. Es como un freelance. Sí, pues, que tú, o sea, te contactas directamente con las plataformas para tú distribuir tus juegos. Ok. Estos juegos usualmente, pues, empiezan siendo, pues, exclusivos de PC. Y, pues, eventualmente, cuando van pegando más, se hacen más de varo, pues, empiezan a distribuirse en otras plataformas que te cobran. Ya, por ejemplo, si tú quieres sacar tu juego en, por ejemplo, en Nintendo Switch. Mamaste. Ya te cobran. Tienes que vender tu alma porque esos güeyes tienen un colmillote. Y si está caro, güey. Y no más. Si es un baby. Sí. Entonces, pues, primero los prueban así como que en instancias un poquito más controladas y ya después. Para la prole. Ahí les va. Sí. Y usualmente, pues, es para PC. Usted sabe que yo soy un gran defensor de la PC Master Race. No le compre consola a sus chavitos. Cúmple una PC. Una baratilla. Que corre todas estas mamadas y un chingo más. Y hasta aprende muchísimas más cosas. O sea, ya ahorita una PC del presupuesto de una consola te cumple a ese grado. Y más. Y más. Y más. Ok. Yo desconozco. Bueno. No le sé. No le sé. X. No vamos a hablar de eso ahorita. Ahorita vamos a hablar nomás de lo que se puede hacer en esa compu que usted. Claro que sí. De cómo se va a entretener tu chavito. Exacto. Y ahorita que es el buen fin, eh. Que ahorita todavía. Y también, pues, estaba, estaba, estaba también, sí, exactamente. Estaba también esa, ¿cómo se llama? ¿Esta cómo se llama? Estás iluminándote como Edward Cullen, güey. Ah, huevo. Ese criterio, güey. Ok. Eh, pues, eh, nada muy sangriento, nada muy violento. Explícito. Exacto. Nada muy, temas tampoco muy sugestivos, ni nada por el estilo. Ni critiquita social. Y, pero, que sí estén chidos. Sí. Que sí. Play historia rica. Y que lo agarres y digas, ah, huevo, le partí su madre a este vato. Sí. Entonces, por eso aquí, en el Show en Llamas, les tenemos, eh, gracias al centro de investigación del Show en Llamas. El Seashead. Top 5 juegos de indies para niños. Ok, empezando con. Con el guacamole. El que vemos en pantalla. El que vemos en pantalla, el guacamole, compadre. Nada que ver con el guacamole. No, para nada. Aquí no hay topos. Sin embargo, sí tiene, eh, ciertas cosas ahí. Un guiñito. Un guiñito. Eh, cultura mexicana. Jaya, sale ahí el Chalino Sánchez. Eh, más o menos. Más o menos, ok. Sin mentiras. Ay, sin. Tengo el alma. No te creas. Este, no. Sale alguien limpiándose después de leer un plan otro. Eh, pues es de luchadores. Es de luchadores. Ok. Es, este, plataformero. Ahí tiene sus partecitas de, pues, tus jefes, tus peleas, arenas. Donde tienes que derrotar varios enemigos. No tiene nada de sangre. Eh, está bastante caricaturesco, si te fijas ahí por el arte. Sí. Eh. Me agrada. En cuanto a controles, pues sí, es de controlito así regular, como todo. Eh. Y no está muy, muy, muy complicado. Puede tener, este, su cierto nivel de dificultad. Pero, pues, también que se vaya entrenando su tolerancia a la frustración, güey. Pues si la vida no te va a arreglar todo, también. También batállale. A ver, mi hijito. Chambea, tú también, ójate. Valora las cosas. Y de repente sí se puede poner un poquito complicadón. De repente sí es de andar buscando. Sí le tienes que hacer la lucha, güey. De que, ay, ¿dónde está la llave? Júdete. ¿Y dónde dejé la llave? Que le hable a la puerta. Ay, ¿dónde dejé la? Y, está, pero también tiene muchas cosas ahí caricaturescas, jocosas. Eh, hay una gallina luchadora. Una gallina luchadora. Una gallina, sí, güey. Está cagado. Ok. Eh, está muy cagado el juego. Eh, típica historia de, eh, rescata a la princesa. Ok. En este caso es la hija del presidente. La hija del presidente. Sí, porque se la quiere robar, este, a la verga, se me olvidó, se me olvidó el nombre del malito. Un malito, un güey. Un güey, un güey. Hay un pinche cagapalos que anda, que quiere, secuestró a la hija del presidente. Nada violento y nada, eh, temas de crimen organizado ni nada. Sí, no fue un secuestro express ni nada. Exactamente. Eh, pero está, está bastante chido. A mí me gustó mucho. Eh, incluso, eh, creo que también tiene modo cooperativo por si tu papá, tu mamá quieres jugarlo con tu chavite. También, este, es una opción que se puede, se puede hacer. Muy bien. Está muy chido, está muy chido. Me agrada. Me, me recuerda a Mucha Lucha. La serie de caricaturas en internet. Ándale, sí, ándale. Más o menillos. Y, este, lo mejor de todo es que ya hay dos. Hay dos Mucha Lucha. Sí, hay, hay dos guacameles. Ah. Hay guacamele uno y guacamele dos. Ah, mames. Sí. Es el otro, el otro día. Horas de diversión. Ok, mucho guacamole. Exactamente. Vamos con el que sigue, compre. Muy bien. El que sigue. Ah, mira, este, este, es de, eh, personales preferidos. Eh, el pedo con este es que sí, eh, está solamente ahorita disponible para PC. Eh, específicamente en Steam lo puede encontrar. En Steam. Shape 2. Shape 2. El Chappes. El Chappes. Ok, nada que ver con el... Nada, para nada. Ok. Eh... Que nada en contra del... Pero... Un saludazo a él y toda su familia. Cómo no. Y a todas su... Y a todos sus empresarios. Y al Lore. A todo el Lore. Eh... Está mucho... Se trata mucho de andar... Eh... Armando figuritas, básicamente. ¿Para? Eh... Para mandarlas a un Vortex y avanzar en el clinch y juego, güey. Ok. Este... Armas figuritas así como de... Piezas. Sí, con piececitas y colorcitos. Uh-huh. Simple. Y sencillo. Y tienes, eh... Varios mecanismos que te los giran, que te los pintan, que te ponen unos encima de otros. Uh-huh. Y el Vortex al final te va diciendo, quiero tantas piezas de esto. Uh-huh. De este... Este círculo rojo. Ah, bueno. Ya sacas círculos rojos. Ok. Un mecánica Lego, más o menos. Básicamente, sí. Y, pues, es mucho de estar... Eh... Procesando cosas y... Juntarlas y manipular las figuritas para ponerlas... Para que te rindan, ¿no? Ajá. Para que sacas el mínimo necesario. Exacto. Y también mucho pedo de eficientización. Un rompecabecístico. Exactamente. Va. Sí, de mucho estar... Ah. Estarle pensando. Y... Un Sudoku 3D. Y como te pide de por miles, o sea... ¿Por miles? Sí, o sea, te pide de que de esta figurita, esta piececita, quiero diez mil. La oír. Entonces, pues, tienes que hacer un chingo. Tienes que lavar dinero. Ok. Sí está... O sea, tiene mucha... ¿Cómo se le dice? Mucho farmeo. Sí. Sí. Y también como eficientizas las cosas para poder sacarlo lo más pronto posible. Y, pues, digo que también puedes sacarlo de uno en uno y, pues, ahí, a ver, lo dejas corriendo a ver cuándo. Ok. Pero, pues, de eso no se trata, ¿verdad? No. Se trata de terminar la misión. Entonces, pero en sí el juego, o sea, sí puede parecer un poquito... Tedioso. Eh, al principio. Sin embargo, ya más o menos guiando al morrille o lo que sea para... Hacia dónde tiene como que más o menos armar las cosas, este, se siente ya un poquito hasta gratificante. Sí. De que... El momento de eureka, dirías. Sí está chambiando. Exactamente. Ah, mira, mi morrille sí le sabe, ¿verdad? Sí le sabe. Él solito, ¿verdad? Yo estoy jugando con el control desconectado. Este no tiene dos pa' dos, ¿o cómo se dice? No, este te digo, para empezar, está nomás en Steam. Ah. Pues, está bastante nuevo, salió creo que este año. Y... A lo mejor el 1, como quiera, ahí sí lo encuentra por ahí. El 1 es un buen juego, ¿eh? Sí, bastante, pero no está tan... El 2 ya no, güey. El 2 ya... Ya mucho... Esto es que tú estás morro y no le sabes. Ah, tú juegas 2. Sí. Ah, cabrón. ¿Cuál es la mecánica del 2, güey? Te le juro que ni siquiera... Me he puesto a buscar cómo se juega el 2, güey. El chap... Pero el chap es 1, ¿sí lo jugaste? No, verga, el 1, güey, o sea... El chap es 1, ¿sí lo jugaste? No, tampoco. Entonces, ¿qué andas hablando tú, pincho? El juego, verga. ¿Cuál juego? El 1. Ajá. El de cartas. Sí. ¿Cómo se juega? El 2. ¿Este es el chap es 2, güey? Ah, maldita sea. Vamos con el siguiente. En el show en llamas. En el show en llamas. Como me gusta torturar a Daniel O'Hu�o. Claro que sí. Porque de eso se trata de esto, la verdad, o sea... Y este otro ya está un poquito más añejito. Ah. Este... World of... World of Goo. World of Goo. Eh... El juego se trata básicamente de armar puentes. Ok. Este... O sea, tienes como que unas bolitas. Son bolitas así de goo. Como pegajositas. Sí. Como de petróleo y así. Tienes que... Ah, ya politizando. Armando de punto A a punto B. Haciendo un puentito. Y tienes que llevar una manguerita. Para que todas las bolitas lleguen a ese punto. Sencillote. Sí. Pero, pues... Misma dinámica que... Implica mucha física. De repente se te rompe el puente. O sea, tienes cantidades específicas. Que no te puedes pasar. Ajá. Entonces tienes que ver el acomodo específico. Para que la fuerza... Ajá. Te van complicando el pedo. Pero, pues... Es un bonito juego de construcción de... Cosas. De repente, este... El peso resulta que no aguanta. Es todo puentes. Mmm... Estructuras. Y armar cosas. Y triángulos. Y cosas de... Arquitectura, compadre. No sé si sepas, bro. No sé si sabes que los triángulos, güey. Entonces... Sí, bueno. Ajá. Y... Puro puente. Como rolas de Pink Floyd. Ándale. Muy bien. Y es mucho de eso. Está bastante chido. Y te digo... Son juegos que... Pues te ayudan también a... A pensarle, güey. A pensarle, güey. Porque también viene a pensar uno. Exactamente. Y pues, pamorrillos. Pamorrillos. Para ir ahí... Como si... Lubricando. Ajá. El procesamiento del cerebro de los niños. A que sepa. Siguiente jueguito. ¡Hombre! ¡Qué juegazo, compadre! Joder es juego. Joder es... Joder es gaming. Joder, sí. Este... Hollow Knight. Ya un clásico, güey. Probablemente uno de lo... De esta lista... Uno de los más... Que podrían ser un poquito más polémiquitos. Porque sí tiene ahí cositas más o menos... Turbias. Pues se ve oscurón. Mmm. O sea... Y como que a lo mejor... Y si tu morrilla es un poquito más... Sensible a ciertos... Bueno. No voy a dar juicios de valor yo aquí, ¿verdad? Como mi compañero. Eh... Ya tengo aquí ya en la mano la tarjeta amarilla, ¿eh, güey? Ahí va. Ahí va. Pero... Pero no, hombre, es un juegazo, güey. Al Chile sí está cabrón. O sea, es un clásico ya... ¿Y tiene cuánto tiempo afuera del mercado? Ah, sí, ya bastante unos... Ah, bueno. Creo que puede ser... Sale a ser como 2018, un pedo por ahí. Ah, no, pues ya... Ya lleva rato. Porque mi pregunta inicial iba a ser... ¿Cómo puede ser un clásico tan rápido? Porque uno cuando dice clásicos dice ya... Sagas que tienen madradiado. Sí, Mario, Zelda y eso es lo más. Sí, FIFA. Entre otros. Pero sí, ya un clásico de los juegos indies. Sí se puede poner un poquito complicado en ciertas instancias. Sí hay dos que tres jefecillos por ahí que sí te hacen jalarte un poquito los pelos. Pero nada que no se pueda... Pasar con... Sí, con cierta dedicación y práctica y reconocimiento de patrones y mamadas de esas habilidades únicas de humanos. Y que sirve que también los entrenas, güey. Sí, también sirve para hacer esto ahorita para hacer todas estas madres. Estamos como que no, güey, si copias aquí, güey. Ajá. Nomás le das control V y lo justo... O sea, ya... Solución, güey. Que te sirve para la vida cotidiana. ¿Qué dices? Sí, yo ya hice el juego. Yo ya pasé el Hollow Knight. ¿Cómo no voy a saber acomodar seis latas de lote a la cena, güey? ¿Cómo no voy a poder aventarme la red de aquí de esta pinche maquilla? Hombre, me la pelan. ¿Cómo no voy a sacar el loot del seguro de la maquilla? Hollow Knight, gran juego, güey. Tengo amigos que son fanáticos de este juego. Y ya va a salir el 2, güey, entonces... Ajá. Hollow Days, oye, man. No, Hollow Knight 2. Perdón, güey, tenía que... Ok. Estuvo muy cringe, güey. Amenizar el sitio con risas enlatadas. En este caso, no remate. Déjamelo preparando esta, güey. Ay, no. Porque ya me la estoy oliendo yo, güey. Ya estoy a nada. Hollow Knight, entonces, también una de las joyas de los juegos indies. Y... Estoy seguro que a más de un morrillo le va a gustar bastantito. Ok. ¿Cuál es el juego más longevo de todos estos? Probablemente World of Goo. Ok. World of Goo, sí. Es casi infinito. Es como un Candy Crush de... Ah, longevo en cuanto a qué tanto me tardo en pasarlo. Ajá. No, pues el chapes, güey. El chapes, sí. Sí. Ese sí te lo llevas hasta... Puta, güey. Hasta Torreón te lo llevas si quieres, güey. Ah, uy. Este, en cuanto a antiguos, probablemente World of Goo. Este es de como 2010, 2011, un pedo así. Ok. Y ya por último, otro clasicazo, compadre. Otro clasicazo. Este, si usted no le alcanza para comprarle a su chavite Animal Crossing. Si usted era fanático del Farmville. Ajá. Eh, pero... O si usted anda por ahí, o si su morrille anda por ahí en el Roblox y ya tiene a dos que tres viejos feos ahí en su pinche... Sí, ya, 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 red flags en el Roblox. Para empezar, no, no, no jueguen Roblox. No, por favor. Quítenle, quítenle el pinche Roblox y póngale mejor el Stardew Valley, güey. Uf. ¿Qué juegazo, compadre? Juegazo. Horas y horas y horas de diversión. Eh, andar juntando, este, rabanitos y sandillitas y gallinitas. Sí, cotorreando con los vecinos. Y luego regalándole cosas que les gustan a las personas para hacerte tus amigas, eventualmente casarte. ¡Uf! No, hombre, güey, qué chulada de juego, güey, qué bonito también. Stardew Valley. Ah, y bien estético. Y puedes matar el capitalismo, güey, también, güey. ¿Cómo puedes matar el capitalismo? Es parte de la historia principal, güey. Derrumpar el capitalismo. Sí, güey, porque... Tiene su crítiquita. Sí, exacto, güey, porque se supone que estás en el pueblillo, en el pueblucho ese, ahí en... Ajá, en Mochis. Pues yo me iba a poner más ojete, pero gracias. En Villa Humada, así para que tenga la hora de Village. En Nonuava, ahí. En Nonuava. Un saludo, un saludo para la gente de Nonuava. Saludo a la gente que me quedó a deber por un show, pero bueno. Sí, Stardew Valley. Entonces llega el, como el Walmart, de... Ok. Llega un Walmart ahí a Nonuava. Y pues el vato de la, de la tiendita local, pues como que está acá todo culiado. De que no, me van a quitar mi chamba y la verga. De la tiendita a la esquina. Y pues la alchile sí es un pedo, porque pues sí está más vara, güey. El Walmart. El Walmart sí está... Se te dan las... Pues sí, güey. O sea, te venden los insumos, las semillitas y cosas así, te las dan más varas. Pero este otro güey te vende la mochila cachingona y... Hecho pa' ti. Exactamente. Sí, y aparte pues se hace tu compa también, güey. Y el contacto humano también. Exacto, güey. Claro que sí. Eso es lo que vende, el contacto humano. Y te puede ser su mejor amigo. Y cotorrear, criticar a la sociedad. Exactamente. Por comprar en el Walmart. Y puedes donar cosas al museo. Y... Digo, en la vida real también puedes, ¿no? Reparar puentes. Irte de viaje. Pues un simulador de la vida real. Sí, no, está muy cabrón este pinche huevo el chile, güey. También tiene su modo cooperativo. Si tú lo quieres jugar también con tu chavite. Tener ahí la granjita entre todes. Súper recomendadísimo. Horas y horas y horas y horas y horas. De diversión. De diversión y de andar farmeando literalmente niveles. O sea, todos estos videojuegos están disponibles para PC y otras consolas. Por lo pronto para PC. Creo que todos los puede encontrar en Nintendo Switch, Playstation y todo. Con la única excepción del Chappes. El Chappes sí está nada más para Steam. Sin embargo, World of Goo a huevo lo encuentra en Switch. Sí. Que creo que es también la plataforma preferida por los morrilles. Hollow Knight, ahí lo ve también usted disponible para el Switch. Sin embargo, déjame le digo también que muchos de estos títulos se disfrutan muchísimo más en PC. Uno, están más varas. Porque el costo de distribución es muchísimo menor. No necesito yo la pinche licencia de pendejos de japoneses. Sí. Para yo poder vender mi jueguito. Eh... Esta es mucho más accesible en PC. Y tiene usted también la opción de meterle mods. Ay, ay, ay. Y esos mods ya es así como que ya, ¿dónde está la carnita, compadre? Claro. Porque, ay, que ya me aburrió el juego. Ya me aburrió el Star Duvali. No, pues, métele un mod y ya tienes caballos más verga. Ya tienes un gigante ahí. Ándale, sí. Cosas así. Exacto. Sí. Un golem de hierro. Un golem de hierro. Y, güey, pensé exactamente lo mismo. Te lo juro, güey. O ya no son gigantes, ya son sorianas. Oh, lore mexicana. Pero bueno, tenemos a la mano la información desde Ciudad Juárez. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua. De la recomendación que nos tiene Ángel Garmont. Por favor, hazme el favor de poner la cortinilla. Claro que sí. Pertinente para esta llamada que está llevándose a cabo en este momento. Directamente. ¿Aló? Ahí está, miren. Ángel Garmont en pantalla. ¿Cómo estás, Ángel? Uh, muy bien, muy bien. Estoy muy emocionado. Nunca había estado en una de estas prácticas de estar en un podcast con audio culero porque estoy en una llamada. ¿De qué hablas? Estamos en el estado del arte y la tecnología, compadre. ¿Sí sabes con qué micrófonos grabamos, Ángel? ¿Cómo que audio culero, bro? Ah, no, no, no. Ustedes sí. No, más bien las llamadas. Siempre que llaman a la banda, pues, oye, culerón. No, pero, pues, porque la bocina del celular está culerona. Comprendo. Comprendemos. Ángel Garmont, ¿estás totalmente en vivo en el show en llamas? ¿Cómo estás? Ah, bien, 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 muy contento. Muy, 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 muy... Bien, ni te salen las palabras. No, muy a gusto porque también ustedes, este, se platican muy sabroso con gente de Mata Larga. Es correcto, cómo no. Gente de Mata Larga. El Mata Largaverso aquí, ¿eh? Entre Mata Largaverso. A huevo, a huevo. Ángel Garmont, estábamos hablando de, justamente en vivo aquí hace unos cuantos instantes en el show en llamas de videojuegos indies para morrites, para chavites. Para morrites, para infancias. Es correcto. Y la gente no sabe el dato aquí a la mano, pero tú te dedicas a presentar videojuegos o estar alrededor del lore videojuegístico en un portal en televisión, ¿verdad? Así es, ya he llevado un ratillo ahí cotorreando y sí, fíjate que hubo un momento en el que hasta me llegué a llamar periodista de videojuegos. Ya creo que, creo que como bien lo dices, este, ya nomás soy un entertainer ahí más, pero... Ay, así dice. Pero sí hubo una época en la que yo me dedicaba a hablar diligentemente del videojuego y el tema que tocas es sabroso, es sabroso, porque ese no lo hablaría cualquiera que no tome el periodismo de videojuegos en serio. Es correcto. Y hablando de eso, yo quiero abrir rápido sin que ustedes me den pie, así, mira, valiéndome verga. Ay, hasta parece que estamos hablando con un comunicador profesional. Claro, güey. Mira, híjole, su pichima. Pero fíjense, hay un juego, hay un juego que creo que engloba perfectamente la recomendación de un juego indie para infancias, porque creo que no solamente es un juego para infancias, sino también para todas las edades. Pero ya verán por qué es que me refiero a infancias. El juego se llama The Plucky Squire. No sé si lo ubican. Negativo. No lo he escuchado. Es un juego... Es un jueguito que creo que en español le pusieron como el escudero valiente. Pero The Plucky Squire es una joya, hermanos. Es una joya porque es de estos jueguitos que tienen como esta hechura hacia mano y que están como muy mostrados para presentarse como un cuento, ¿no? Entonces, es como un cuento para niños. Pero cada vez que va avanzando la aventura de nuestro héroe, va cambiando de diferentes estilos gráficos, de diferentes formatos, de estilos de juego. De repente es un juego de plataformas lineal, pero de repente son puzzles así súper complejos. Y de repente... Y todo ilustrado como si fuera tal cual caricaturas o cuentos para niños. Entonces, es de las cosas más bonitas y visualmente impactantes que he visto en este año. Y aparte es un juego que salió este año. Entonces, este... Esto es recientón. No es tan viejo. ¿Disponible en qué plataformas lo podemos encontrar? Está para PlayStation. Pues para todas casi, creo. Para Xbox, Xbox, PC, PlayStation 5 y Switch. Pues para empezar, me imagino que mucho morrillo. O si no está en Switch, pues ya no me interesa, ¿verdad? Sí, pero no, no, sí, o sea, no hay forma de que no se lo pierdan porque sí está para todas las plataformas y cualquier morrillo que tenga acceso a estas puede sabrociarse esta aventura del escudero valiente. Suena bastante Ricardo, güey. Me acordé de Love Dead and Robots, güey, así. Ah. Porque pues menciona que va cambiando como la dinámica del juego y lo visual también es como todo en todas partes al mismo tiempo hecho vuelta. Ándale, pero si Love Dead and Robots fuera como para niños. Sí, sí. Ahora le suena... Pero diferente de estilo. Suena rico. Ángel Garbón, una pregunta para ti como profesional y experto en videojueguismo. Uf, mi mamá. ¿Qué opinas tú del Roblox? ¿Del Roblox? No, pues que está muy cabrón. Sí, está cabrón. Está muy cabrón. Sí, o sea, la neta como plataforma para explorar diferentes juegos, el customizar tus niveles, el customizar como tus cotorreos y el abrirse tanto en línea está bien chingón y creo que si es como, así como Minecraft o como lo puede ser hasta Fortnite si nos ponemos tranquis, si son como fenómenos en la industria del videojuego que pues han tenido una approach muy vergas con los niños, entonces jala. Pero yo nomás le diría que pues nomás tengan conscientes de que pues como toda plataforma popular pues tiene sus detalles de esto de que los niños ya empiezan a meterse a desarrollar niveles y juegos para sacar varo, pero pues en realidad la plataforma hace que pues el dinero, casi todo el dinero se lo lleve el juego y los niños sean como una suerte ahí de esclavos desarrolladores. Y también que de repente por lo mismo que está en el internet a lo mejor y te topas con algún viejo feo por ahí, ¿verdad? Claro, siempre va a haber, siempre va a estar el peligro de los viejos miados ahí que andan. Sí, no, sí, como papás, como papás deben tener mucho cuidado y pues sí, de vez en cuando hay que estar viendo qué es lo que hacen y con quién platican, ¿no? O sea, como top. Sí, exactamente, como es una plataforma en línea, pues sí, no puedes controlar tú qué viejos horribles mientan para entrar a dichas plataformas, entonces sí, pues como todo hay que tener mucho cuidado. Pero quitando todos esos lados de usureros y niños esclavizados o niños estando a la merced de viejos. Esas pequeñeces que tiene, o sea, quitando. Sí, fuera de esos detallitos. De esos detallitos que, pues la neta, un chingo de juegos pamorros van a tener. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del Club Penguin, güey? ¿Club Penguin, güey? Mira, ya huevo. Pero no pasó nada en UNESO, ¿no? ¿Todo bien? En todas. Pregúntela a Disney. Tú nomás ponle cualquier juego y ponle Creepypasta, lore, algo así raro y ya te van a salir las historias de terror. Fíjate, otro de los que me faltó por aquí también, porque pues yo me enfocaba mucho en indies, pero que incluso en, para el público infantil se están bastante ricos, también me han dicho, los de Lego, güey. Los juegos de Legos. Claro. Claro que sí, güey. Dicen que también están bien perros. Yo tenía el Lego de Piratas del Caribe 2, güey. Qué pinche joya. El de Batman dice que también están bien perros. Sí, Lego es una empresa que no sabe hacer juegos malos, inclusive. O sea, es raro porque no sabe hacer juegos malos en géneros y en como estilos de juego que a lo mejor ya están viejos, que ya están ranciones porque pues son plataformeros de aventura, pero de repente te das cuenta que el sentido del humor y como diseñan sus niveles y como todo el ritmo está bien chido. O sea, eso como comediantes también está bien vergas eso de Lego, que tienen un sentido del humor bien finito, ¿eh? A la hora de hacer sus jueguitos. Sí, está bastante perro. Sí, man. El pedo es de que también, a lo mejor y lo que de repente mosquea es que también están un poquito caritos, güey. Como traen la marca ella de Nintendo y luego traen la marca de Lego y luego ya me... Y la marca de agua. Y no, hombre, no, espérate. Y pues ya sé, y la que se me hace agua es la cartera, compadre. No, mami. Sí. Se te hace agua la canoa, pero la cartera también se te hace agua. Pues ya mejor que se me haga la agua la canoa ya para no tener hijos. Pues aguas con las balas que andas tirando perdidas también. Y ese fue el segmento de sus albures de tíos. Bienvenidos a la comida. Oye, sí. Joder, es comida. Toda la cosa que tenga Lego, o sea, como marca Lego, todo es caro. Todo lo que tenga que ver con Lego porque sí. Pero cómo vale la pena. Son marcas de niños, de niños ricos. Por eso yo compro mis Legos por AliExpress. Pequeño dato. Pequeño dato. Pequeño dato. Sí, Legos de tema. Legos de tema. Claro. Hay que saberle también. Pero bueno, Ángeles, time to let go. Ay, qué pendejo. ¿Dónde? ¿Algún anuncio que quieras hacer aquí? Esto sale mañana. Esta es tu plataforma. No, pues los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Y que cuando vengan a Juárez, ya se la saben. Los miércoles, el Open de Público Difícil. Y, pues, esténse al pendiente de mis redes sociales por si saco alguna fecha loca que ya estoy por ahí por querer hacer mi show. Entonces, este, ahí, pues, esténse al pendiente. Nos mantenemos en contact. Como decía Gus Rodríguez, que en pan se descanse. Muchísimas gracias, Ángel Garmón. Rip in peace. ¿Dónde te podemos seguir, Ángel? En todos lados, como Ángel Garmón. Ya se la saben, amigos. Ángel Garmón en todos lados. Ángel Garmón, directamente en vivo desde el Show en Llamas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Estamos aquí aplaudiendo, pero tú no escuchas. Nos vemos, Ángel. Aquí tienes tu casa. Hasta luego, hermanos. Losili. Bye. Ángel Garmón, directamente en vivo desde Ciudad Juárez. Es en el Show en Llamas, que no puedo switchar yo, pero bueno. Es en el Show en Llamas. Qué rico, ¿eh? Qué rico es la comedia. Qué rico, güey. Qué tipazos, Ángel Garmón. Qué tipazos, Ángel Garmón. Qué tipazos, güey. Hasta parece que los greñudos somos buena gente, ¿verdad? Mira, yo le voy a dejar el dato ahí, ¿eh? Yo le voy a... Ustedes nos ven en la calle y nos tienen miedo por la... No. Es que es Chihuahua también. Está la señora ahí. Sí, bastante, güey. ¿Sabes que también tenía el cabello largo? ¿Alguna vez te han discriminado, güey? No sé. ¿Por tener el cabello largo? Creo que no. ¿Tú crees que no? Sí. Es que también ya te tocó ya un poquito más por ahora el pedo, güey. Sí, güey. A ti sí. A mí... Fíjate, algo que me pasaba muy seguido en aquellos tiempos. Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles que no había Uber. Y que salías de la peda y tenías que irte a huevo en taxi. Y pues era de... Qué bueno que no vivías. De hacerle así al taxi. Eh, eh, compadre. Acá. Eh, güey. Eh. Y muchas veces se iban de largo. Y... Muchas veces se paraban porque pensaban que eras morra. Ay, no. Y luego te veían y decían... No, hombre, este vato trae tornillo y ya. Y mi tuerca no le entra. Este... Qué rico carincho. Pero sí me pasó... Qué rico carincho. Sí me pasó varias veces, güey. Que sí me mandaban a la verga. Eh... Taxista. Taxista específicamente. Hembras, ¿no? Eh... No, fíjate. Ok. No específicamente por el pelo, yo creo. Ah, bueno. Yo creo nomás por andar haciendo el ridículo y orinándome ahí en la pedra. Lo normal, ¿no? Es lo que se siente. Mota y cheve. Mota y cheve. Y mía de princesa. No. No, tú no. Tú no. Pero también estaban ahí en el... Es correcto. En el hora de las fiestas. Estaba presente también. Sí, claro. En el imaginario de la pedra. Sí. Eh... Pero hasta aquí la información. Este... Si usted tiene... Coméntenos acá abajo su juego de la infancia. ¿Cuál le gustaba más? ¿Algún otro que recomiende? Este... ¿Algún otro que le haya gustado a su chavito? Y si lo quiere recomendar a otros papás. Este... Pónganos acá abajo en los comentarios. Fíjate yo, güey. Y denle like a la campanita. Quiero recomendar. Sí. A ver, échale. Porque... Este es un tema que toca mi nostalgia, güey. Sí, güey. Porque... Yo tenía una PC, bro. Uh-huh. Hace... ¿Qué será? Unos 15 años. Ok. Una PC... Con varios juegos craqueados porque... Mi tío... Era... Estudió ingeniería de sistemas, ¿no? Uh-huh. Pero no terminó la carrera. ¿Colega? Colega. Pero se dedicó a chipear compus. Entonces, me metió ahí el juego de... De Tarzán. Del Play 2. El de Toy Story. ¿No era el Play 1? ¿El Play 1? El Tarzán de Play 1. El Toy Story de Play 1 también. Y el Vice City. Pero yo no voy a recomendar el Vice City. No. Todos sin sonido. No traía los códex, compadre. No traía los códex, compadre. No traía los códex, güey. Pues es que también hay que acabar la ingeniería, güey. Todo sin sonido, güey. Pero qué pinches juegazos, güey. Me acuerdo ahí recolectando todas las pisecitas ahí en el Toy Story, güey. Como en todos los personajes. El de Tarzán nunca lo pudo terminar, güey. Sí estaba muy cabrón, güey. Yo sé que hay gente que hace speedrun del Tarzán en TikTok y ahí, pero... Yo nunca. Buen tema pa'l rato. El speedrun. Buen tema pa'l rato, el speedrun. Ok. Entonces, yo recomiendo eso. ¿Has hecho speedrun alguna vez? No. ¿Has intentado hacerlo? No. Porque digo, ya, pues... Por algo lo hizo la gente, güey. Ok. Es como la gente que se salta todas las animaciones en los videojuegos. Es como, güey... Primis. Yo no más quiero jugar. No quiero ver tu pincha historia de mierda. Alguien se dedicó a eso. Ni escribes chido, güey. Por eso mejor métete a letras. Saludos a... Menos tú, Dani Rojas. Tú chinga a tu madre. Wow. Con todo respeto. ¿Cuál respeto que sea la verga? También hay para que nos mienta la madre en este programa, güey. Exactamente, sí. ¿Cuál programa? ¿Has meto la madre en este programa? No sé, no lo he visto. No escuché, fíjate. Pues continuemos con la programación. En el show en llamas. En el show en llamas. Que trata acerca de... No, espérate. Ah, todavía no. No, porque... Hay más cositas. Ya me acordé que... There's more. Es que me acordaste a mí también de mis juegos de la infancia, güey. ¿Sabes? A mí cuál me gustaba un chingo, güey. ¿Cuál? No, también de Play 1. También de Play 1. Sí, también el... Pues el Play 1 también era bastante... De mi infancia. Tú sí tenías el Play 1. Chipeadote. No, hombre, bien chipeado. No consuma piratería, por favor. No. Dígale que no a la piratería. Pero... Pero si ya la tienes. Es algo que sucede y que pasa y que... No me enorgullezco de alguna vez haber... Sí. Haber tenido un padre que tenía conectes con la plaza de la tecnología. Haber perpetuado el... Una disculpa. Pública, aquí. Sí, no consuma piratería. No consuma piratería. Pero si quieres saber... Ya estoy reformado yo. Pero si quieres saber... El pedo es de que... ¿Dónde puede encontrar el demorador? Ahí en el país, en el pasito. Búsquelo ahí en Google. Ahí hay un vergo. En el YouTube. Búsquelo. Nomás use Adblock. Sí. Y antivirus. Sí. Porque si vas a meter la riata mínimo, ponte condón. Claro. Pero bueno. Si no, salen virus. Los de Harry Potter, güey. Estaban bien vergos. Los de Harry Potter. Los primeros dos, por lo menos, la piedra filosofal y la recámara de los secretosos. Esos dos para el Play 1. ¡Hanambre! ¡Qué chulada! ¡Joye! ¡Flipendo! Y porque en ese entonces era... Este... No había traducción en Latinoamérica. No, era pura traducción. Y pues venía de allá. Sí, pues claro. Y pues lo más cercano... La Hermión. La Hermión. Sí, sí me acuerdo. ¿Cómo no? La Hermión. ¡Hombre! ¡Qué juegazos, compadre! ¡Qué grandes momentos! Era otro México. Pero sí. Este... Me gustaron un chingo de esos. Y el de Hércules también estaba chido. Hércules tiene un videojuego. Sí. No sabía que Hércules tiene un videojuego. Pero no estaba tan chido como el de Tarzán, la neta. Cuando te tenías que correr de los mamutos... ¿Sabes qué otro me mamaba? Y también se lo puedo recomendar. Nomás que está más carito. Y no es indie. El Tony Hawk. Para los morrilles. Ese sí, qué chula de juego. El Antonio. El Antonio Hawk. El Antonio El Alcón. El Antonio El Alcón. El 12, ¿verdad? Sí supiste que su chavito... Que ya no hay tan chavito. Creo que está más grande que yo, güey. No. Este... Se juntó la Lore de los noventas, güey. Ah, ¿con el de Nirvana? ¿El Simón? Sí, güey. Sí se sintió mucho de príncipe y princesa, ¿no? Imagínate, güey, así... ¿Cómo estaba el nieto de esos dos güeyes? No, es la hija del Coco y de la Kurnilov. Ajá. Con el Riley Hawk, se llama. ¿Ya? Ahí está, güey. Se siente mucho como realeza, ¿no? Sí. Como realeza alternativa. Ajá. Que se mantengan los genes. Es correcto. Que se queden como me la número. Que mejorar la raza, como decía la realidad. Pero bueno, ¿ya eso son todas las recomendaciones o tenemos más? Continuamos con información. En el show. ¿Y ya más? Claro que sí. Vamos ahora con... Ah, sí, es cierto. With me. With the note. Con el arquitecto. Con el arquitecto que el día de hoy... Sí, señor. ...trae una nota de arquitectura. Ah, su puta madre. Lo que estás viendo ahí se llama Turning Torso. Ajá. Por la simetría, la simbiosis. A lo que se refiere ahí es el edificiote que se ve ahí. Simón, no el güey que está volando. Ok. Ese edificio se encuentra en Suecia. Mira, aquí tengo la redacción. Que está dejando aquí... Bueno, lo voy a redactar y luego te voy a hacer la retroalimentación. Porque aquí hay... Hay chismecito. Ay, güey. Turning Torso. Es un rascacielos ubicado en Malmo, Suecia. Que se destaca por su arquitectura... Aguanta en Malmo. Aguanta en Malmo. Que se destaca por su arquitectura única y su forma torsionada. Diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava. Paz y chingas a tu madre. Con tu respeto. Este edificio... Ojalá se le trabe la cara. Este edificio... Este edificio... Este edificio se ha convertido en un ícono de la ciudad. Y en una obra maestra de la ingeniería moderna. Ok. Con una altura de 190 metros y 54 pisos. El Turning Torso es el edificio más alto de Suecia. Y el segundo más alto de toda Escandinavia. Escandinavia, sí. Escandinavia. Su forma torsionada que gira a 90 grados desde la base hasta la parte superior. Es decir... Empieza viendo para allá. Y cuando sube... Te estoy viendo, tío. Ok. Ese es el concepto, bro. Ok. Gira a 90 grados. Así es. Le da una apariencia dinámica y elegante que lo hace único en el mundo. En el edificio coexisten viviendas de lujo y oficinas. Las oficinas se sitúan en los dos primeros cubos de la construcción. Con una superficie total de 4.000 metros cuadrados. Los cubos 3 a 9 albergan 147 viviendas cuya superficie varía entre los 45 y los 190 metros cuadrados. Güey, 45 no es nada, güey. 45 es esto. 45 es esto, sí. O sea, es... Son unos buenos estudios. Es nada, güey. Sí, güey. Sin el baño. ¿Y cuántos euros? ¿Cuántos euros? No, no. No tenemos información. Es que aquí lo están dejando caer bien, güey. Ah, ok. Es que no encontré ninguna nota que le tirara mierda, güey. Por lo que te voy a contar posteriormente. Ok, ok, ok. Las dos últimas plantas desde las que se puede ver el Copenhague están dedicadas a reuniones de negocios, encuentros políticos y visitas oficiales. Aquí el dato interesante. El edificio tenía un presupuesto asignado de unos 800 millones de coronas suecas. Yo no sabía que se pagaban coronas allá. Que la moneda sueca era en corona. Ah. Dato interesante. Unos... Y yo preguntando en euros, güey, a tope, no. Unos 100 millones de dólares. Pinch ignorante de mierda, pero sí. Unos 100 millones de dólares, más o menos. Verga, güey. Y aquí dice, pero los costes finales se dispararon. Como curcubén. Sí, más o menos. Ok. Según. Según lo oficial, sí se dispararon como curcubén. Ya la gente tiene sus teorías de que no se dispararon solo. Fue coronelos. Sí, algo así. Sí. El caso. Un saludo para correrlo. Esa torre, güey. Es un pinche capricho. Ok. De un arquitecto que... El que se le traba la cala. El que la traba, güey. Ajá. Santiago que la traba, güey. Es probablemente uno de los... Yo creo que es el arquitecto más criticado a nivel mainstream. Dentro del gremio. Dentro del gremio, güey. Ok. Porque tiene famita de que ninguno de esos proyectos sirve bien. ¿A qué se refiere con que sirve bien? Por ejemplo, en Sevilla tiene... No, en Valencia tiene una ciudad que se llama la ciudad... Fuerza pa' Valencia. ¿Cómo no? Fuerza pa' Valencia, creo que sí. Que todo esté bien por allá. Que tiene... La ciudad de las artes se llama. Es un... Como una ciudad universitaria. Ajá. Que tiene varias estructuras que son muy vistosas. Ok. Todo diseñado por ese güey. Sí, casi todo. Ok. Simón. De hecho, Raúl Albiol, güey, tiene... Su boda la hizo en uno de esos edificios. Dato curioso. Dato curioso. Raúl Albiol, exfotbolista del Real Madrid. Un saludo a Raúl Albiol. Un saludazo. Que es fan de este programa. ¿Se ha dicho? Claro que sí. Sí, porque se calla mal con Messi. Y luego cuando le... Cuando hicimos ese pedo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Dijo, eh, qué bueno, güey. Así nos dice la que sale la verdad. Chile ya, güey, ya. Eso nos dijo Raúl Albiol. Sí. Yo no dije nada. Aquí no dijo nada. Nosotros dijimos, no, Raúl, tranquilo. Sí. Messi también tiene su... Su lado bueno. Sí, sí, sí. Como todos. Es humano, güey. Sí. Entonces... La ciudad de las artes. La ciudad de las artes, güey. Tiene varios... ¿Qué te dije? Que me hubiera sabido... Me hubiera... Sí, me hubiera gustado saber... Ajá. Que podíamos utilizar ese switcheo de esas para... Criticar de una vez todo lo de... Porque tiene un chingo de cosas. Entonces... Termina haciendo obras... Que solamente son estéticas... Y nunca se fija en el mantenimiento... Nunca se fija en la funcionalidad... Y termina pasándose un chingo del presupuesto del inicial. Cosa que pasó justamente... De hecho, güey, tiene un puente... Que conecta una aerolínea... Con una central camionera. Que está hecho de puros escalones. Y tú te preguntarás... ¿Cuál es el... O sea, por qué es lo malo, güey? O sea, digamos... Ya... A lo mejor poniéndome un poquito técnico... Y discúlpame... Si mosqueó el cotorreo un poco. Sí. En arquitectura... ¿Qué tanto se... Se toma más... O sea, se busca el equilibrio... Me imagino yo... Entre función y forma. Claro. Y este güey... Por lo que me platicas... Le vale verga la función. Sí, mon. Y 100%. No tanto le vale verga... Pero dice... Ok. Se ve chido. Se ve chido, hombre. Se va a ver bien verga. Mira si le ponemos... Son los 200 escalones. Simón. Haz de cuenta que... En uno de los edificios de... En el... Justamente en el edificio que se tomó la foto... De su boda... Raúl Albiol, güey. Está hecho con... Una técnica que se llama... Trencadiz. Ok. ¿Qué le decís? Que es... Eh... Muchas piezas de... Mármol pegadas. Ok. Como cuando quiebran... Cuando quiebran la cerámica... Y hacen una formita así como de un sol y así. Sí, sí, sí. Ese es el trencadiz. Solo que con mármol. Suena muy costoso. Que esa técnica la utilizó Antonio Gaudí. Antonio Gaudí es el güey que diseñó la Sagrada Familia. ¿Qué es la Sagrada Familia? Es una iglesia allá en Barcelona que todavía ni se termina. Bueno. No sé de iglesias, curiosamente. ¿Quién lo diría? Es una catedral, creo. Tampoco. Que el Conchito 666 no sabe. ¿Qué? ¿Quién lo diría? ¿Cómo no vas a saber, güey? Si sabes quién es tu enemigo, güey. Sí. O tu amigo, no sé. Pero bueno. El punto... El punto... Es que... Esta madre... Hecha con el trencadiz... Dijo... No, Sarvin Verga. Es que... El dato aquí es que está hecha con trencadiz y acero. Entonces, el vato nunca consideró esos factores de... ¿Cómo se dice cuando...? De expansión y retracción. Sí. A la intemperie de los elementos estructurales y acabados. Y que tampoco es como que sea reciente ese pedo. Ajá. Y como que sepamos de que... Ajá, resulta. No, o sea... No. Todo el mundo le dijo, no mames. No, ojalá. Y él... Hazlo, güey. Hasta Aristóteles le hubiera dicho, eh, mierda. Sí. Ponle ahí un jueguito. Ponle jueguito. O no lo hagas así, güey. No lo pongas a cero, mierda. Puedes, puedes hacerlo de otra forma y que quede igual. Pero no, entonces gastan un puta madre al dinero en el mantenimiento. Agüevadito el niño. Agüevadito, porque es mi rey el vato. Y así con todos sus proyectos, güey. El puente este que te digo, incluso ya hasta el gobierno emitió un comunicado de que no pueden estar golpeando los escalones porque se están dañando mucho porque tienen mantenimiento. O sea, imagínate tú, güey. Exacto, güey. Imagínate tú, güey. Tienes que... Llegas de tu avión. Ajá. Tienes que irte a la central camionera con una pinche maletota, güey. Y tienes que cruzar un puente que tiene un putero de escalones que atraviesa un río. No más que, este... ¿Sí me hacen el favor de cuidarme los escalones del señor? Sí. Porque nos está saliendo muy caro. Como la nota que trajiste de que... Sí les encargo de que no amen tanto. Sí. Llevan mucho papel gastado. Ya llevamos dos canteras de mármol en hacer la mamada de este puñetas. Exacto, güey. Así con un chingo de cosas tiene varios puentes que la gente se resbala, güey. O sea, sí... De la verga, güey. De la verga porque este vato quiere que quede así. Ok, pero... ¿Se ve chido? Se ve chido, güey. Sí se ve chido. Se ve chido, güey. O sea, tú como estudiado de la arquitectura. Se ve chido. Esa conceptualización me encanta, güey. La conceptualización. No jala. En este caso sí jala. Ok. En este caso. En este caso. Jala como proyecto. La cuestión aquí es que este proyecto inicialmente iba a ser el punta de lanza para cambiar la vida de las viviendas urbanas en Suecia, güey. O sea, este era un proyecto social. Ok. Era un proyecto que estaba visualizado para que dijeran, ah, pues podemos vivir verticalmente todos con una mejor calidad de vida. Ok. Con un sistema de estos, ¿no? Entonces dijeron, ah, pues vamos a contratar un arquitecto para que traiga turismo y todo el pedo. Todo lo que genera una obra de este tamaño, güey. Una obra arquitectónica. Ajá. A esta escala, ¿no? En este caso. Cosa que pasó, por ejemplo, con el museo de Guggenheim de Getty, güey. No sé. ¿Viste Los Simpsons, no? ¿Te acuerdas? ¿No viste Los Simpsons? Mi mamá no me dejaba. Mi mamá tampoco. Pero bueno, Los Simpsons hay un episodio donde hacen burla a un arquitecto porque está así, así como de que, ah, no sé qué hacer, güey. De repente se suena con un papel, lo hace bolas y lo avienta. Y luego voltea a verlo y dice, ah, voy a hacer eso. Entonces ya lo ven. Después se pasa a la toma donde ya está proyectado así como todos aplaudiéndole que, ah, la maqueta, cabrón. Sí. Entonces Frank Gehry es un pinche arquitecto que también tiene mucho de, yo quiero que tenga esta forma específica y listo. Pero a Frank Gehry sí le sale. Ok. Habrá gente que diga que sí y habrá gente que diga que no. Frank Gehry, si lo contratas. Déjalo aquí en los comentarios. ¿Usted qué dice? Simón. Frank Gehry lover o Frank Gehry hater. Ok. La cuestión con Frank Gehry es que sus proyectos sí le han jalado al menos en redituabilidad y en turismo. Ok. Esta madre no, güey. El presupuesto inicial era de 800 millones, no, 800 millones de coronas de, ¿qué era? Suecas. Suecas. 100 millones de dólares. Triplicó el presupuesto, güey. Luego, el, la persona que estaba financiando. Qué bueno que en Suecia sí pagan impuestos, güey. Sí. Qué bueno, güey. La persona que estaba financiando este proyecto de vivienda social ya no pudo pagarlo. Entonces. Se volvió insostenible. Se volvió insostenible. Lo compró un pinche güey dueño de una pinche franquicia bien vergas. Zlatan. Lo terminó y lo volvió. Zlatan. Lo compró y lo terminó haciendo apartamentos de lujo. Ok. Y calatrava, mira, las manos limpiecitas. ¿Cuál ponció pilatos, compadre? Uh-huh. Eso, güey, se me cae bien. Yo como conchito seis, no te creas. Y listo, güey. Y ya, así quedó, güey. Valió verga todo. O sea, es una torre en medio de la nada, güey. Es como, no sé, o sea. Sí se ve, güey. Sí. O sea, así como de, ah, mira. Sí, por eso. Ah, qué es esta madre. Sí, y toda la debajo es marginal. No creo que sea marginal. Digo, es malo. Suecia. Suecia, güey. Ajá. Pero, pues, no está al nivel, ¿no? O sea, para nada terminó siendo lo que tenía que ser. Triplicó el presupuesto, no más por sus moños. Y terminó siendo algo de estatus que nadie le alcanzó. ¿Cuándo eventualmente, cuando originalmente iba a ser para la gente de a pie? Simón. Iba a ser de la gente. Para la gente como uno. La GCU. Y por eso está aquí. Porque tiene una conceptualización interesante. Y por eso que se va a la verga este puñatón. Así es. Y se llama Torring Torso porque tiene la comparativa con el torso de un ser humano girando. Y esa es como la mimetización de una columna. Ajá. Entre otras cosas. Que la cuestión aquí interesante es que la estructura principal está en el centro. Entonces, básicamente, van rotando de pieza por pieza. Pero no es... O sea, no es la misma planta todos los pisos. Sino que va como estirándose poquito y estirándose... O sea, ni siquiera en ese sentido fue como hago la misma, la replico, nomás la roto. No, güey. No, porque así está muy fácil. Entonces, le quiso... Es tomarte las pociones. Ajá, güey. Se hubiera visto probablemente muy parecido si solo hubieras puesto la misma planta rotada hasta arriba. Pero no, Alba te dijo, no, güey. Porque así no es el torso, güey. El torso no es igual de abajo a arriba, no, güey. Ok. Claro. Y no es así. Pero, sin embargo, si eso te va a costar 300 millones más, pues mejor no, güey. Ajá. Mejor déjalo así como estaba. O haz bien tu presupuesto también, güey. Una de dos. O juega Minecraft, mierda. Está más barato, güey. O ponte a ver al Vegeta, güey. Ya ves lo que es él, güey. ¿Y cuánto gana él? Haz minas tiritas ahí en Minecraft o algo. Una de esas mamadas que hacen los ñoños. Lo peor es que en la escuela nos enseñan que Calatrava es un ejemplo a seguir, güey. ¿Por qué? Pues por la conceptualización, güey. Porque el vato sí conceptualiza chido. O sea, sus proyectos sí tienen un sentido de... Hay un concepto detrás de esto que tiene sentido con lo que... Por ejemplo, esta madre, pues es un... El turning torso que está siendo reflejado en una vivienda... Sí. No, en una unidad habitacional. Entonces dices, ah, mira... Autosustentable y que tiene aquí aparte oficinas y tiendas de ropa y Oxos y... Y lo principal del humano está ahí en vertical, ¿no? Es como la pieza principal del humano es la columna. Entonces aquí está, boom. Columna para los humanos. O sea, hay algo ahí, pues... Ok. Hay una idea transformada en un proyecto interesante. Que ya platicadito rico dices, oh, sí, abuelo. Y dices, ay, güey. Sí, abuelo. Así le sabes, güey. Así le sabes. Y luego ya ves la factura y dices, ay, güey. Sale con su mamá. Ay, güey, no le sabes, güey. Sí. ¿Un render de cuánto, güey? Sí. Así es, güey. No, pero él cobra por maqueta, güey. Porque él es maquetista, güey. Ok. Que el que chingas va a andar usando Blender. No, él ya dice, te lo firmo. Ok. ¿Qué se usa para los renders? Perdón, yo bien. 3DS Max, güey. 3DS Max. Sí. Ok. Hay gente que usa corona, hay gente que usa... Tecate. Sí, modelo, todo eso. Ahí estaba, perdóname, güey. Sí, sí, sí. No, es que también, güey. Pues esos somos. Sí. No hay que negar la verdadera naturaleza de uno. Así como Calatrava no llega a que es un rojete. Si voy a andar agarrando la fruta que ya se cayó del árbol, pues te vas a enfermar. Te vas a enfermar, güey. Luego vas a acordar como el maratonista que se envenenó, güey. Y Lele Pancha. Y Lele Pons. Y llegas, ¿qué? Noveno, oye, güey. Cuarto. Cuarto. Y se echó un sueñito el verga todavía. Bueno, la hora de otro episodio que usted puede ver aquí, güey. Pero bueno, ¿qué opinas, güey? Está cabrón, güey. Fíjate, yo me considero un... De todas las artes, de la arquitectura, soy el más ignorante, güey. Ok. No conozco mucho. Sin embargo, pues... Es más, te voy a confesar y los voy a quemar a los... No te creas, no los voy a quemar. Ah, cabrón. Pero sí me callan bien gordos los pinches civiles, güey. Los ingenieros civiles. Sí, güey. Y pues como que también de ahí medio los... Los medio mandaba a la verga. Porque... Pues eran los bullies ahí de ingeniería, ¿sabes? Como son los más. Sí, según. Ajá, pues no, sí. Sí son los más. Sí son los más. Sí, también gradan un vergo de hijos de puta de ahí, güey. Bueno. O sea, sí son un chingo en civil. Y pues ahí estamos los ñoños de sistemas ahí, güey. Y luego los ñoños de geología jugando con piedritas. Y luego los de topo jugando con tierrita. Jugando guacamole. Jugando con tierrita, güey. Y luego los de químicas ahí refundidos en pinche laboratorios. Los biólogos ahí agarrando zapos. Ajá. Y ahí estaban los pinches civiles de... Con su uniforme aquí de castores y la verdad. Chinga tu madre, mamá. Con su gorrita cat. Bueno, el pedo es de que como que todo esa onda... De ahí de postconstrucciones y... Mira la estructura y triángulos y la verga. Triángulo. Como que dije, nada, vénsala. Sí, como que me mosqueaba mucho ese pedo. Especialmente por los civiles. Sé que es un pedo bien diferente. Y siento que los ingenieros civiles son los primeros que están comparándose con arquitectos. Ajá. Nunca he escuchado decir a un arquitecto, pero sí sabes, güey, que está mejor el arquitecto. Nunca, güey. Ajá. Porque se sabe. Sí. Sí, la neta. Todo el mundo sabe. Pero todos los ingenieros dicen, es arquitecto, güey. No vale verga ese batido. Nunca he escuchado a un arquitecto tirándole mierda a un ingeniero civil de la nada. Ajá. A los ingenieros, sí, güey. Sí, como que sí son muy de... Ellos solitos, güey. Ego frágil. Ellos solitos se empinan, güey. De que, nah, güey, el arquitecto no le sabe. No, no. No mames. O sea, estudiamos para diseñar, mamá. Se vuela porque trae chaleco azul. Nunca, güey. Nunca lo va a escuchar, güey. Ya. Nunca va a escuchar que un arquitecto haga menos a un ingeniero civil. A ver si, a ver si ya se mezcla el güey. A ver, ¿sí le sabe, güey? A ver a cuánto está el metro de bloco. Sí. Pero sí, este, el de arquitectura sí me considero bastante ignorante, pero... Pues esto pasa. Qué bueno. Es el caso mi rey. Qué bueno que tengo yo a un amigo más que me pueda... Implementar la cultura de la edificación. De lo que nos rodea. De la infraestructura. Qué bueno que tenemos podcast, güey. Que forma parte... Joder, es podcast, güey. Joder, ¿quiénes son en el panteón de la arquitectura? ¿Quiénes son ahí los vergones? Sí. O sea, te refieres a... Top tres arquitectos de la historia. ¿Históricos? Sí. Frank Gehring, creo que sí. ¿De dónde? Estados Unidos. ¿Qué épocas más o menos? No tengo idea. Ok. ¿Frank Gehring? Frank Gehring. Gehring. Frank Gehring. Aquí, pues, está en México. Claro que sí está, este... ¿Cómo se llama? Luis Barragán. Luis Barragán es el arquitecto más famoso de México. Después del ARK V3D. Sí. No, me van a resolver mis comentarios. Por ejemplo, Luis Barragán hizo las torres estas de Ciudad de México. Es que son de varios colores. Es que son como siete. ¿Las de satélite? Sí, mon. Ábrele. Ese güey hizo eso. Que están vacías. Sí, que no sirven para nada tampoco. Son un ornamento de ideóxicos. Saludos, Luis Barragán, que está muerto. Saludos a su familia. Saludos a su familia. Un paz, descanse. Claro que sí. Nos dejó mucho. Que era muy compa de... ¿Cómo se llama esta morra? Fría Caldo. Contemporanías. Sí. Fría Caldo, Diego Rivera. Había otro güey. El que hizo el... El Moral de la UNAM. ¿Secaíros? No. No sé quién más. ¿Trotsky? No. No. No, ya. Ahí se acabó. Ahí acabé. Bueno, está Frank Gehry, está Le Corbusier. Está Frank Loray también. Ok. ¿Quién más? Saha Hadid, la única arquitecta mujer que ganó un premio Pritzker. ¿Qué quiere decir el peso? Pritzker es como el balón de oro de los arquitectos. Los arquitectos, ok. Sí, mon. Bueno. Saha Hadid es la única mujer. Saha Hadid. Saha Hadid. ¿De dónde? Tampoco sé. Ok. No, no sé sus orígenes. Es que tampoco tenemos mucha nómina en el Cichel, güey. Así que tú digas, soy un adicto a la arquitectura. No. Ok. Solamente estudiamos. Sí, mon. Solamente lo estudié y listo. Y a eso nos dedicamos. Oscar Niemeyer, güey. Un arquitecto de Brasil. De él sí me tocó exponer, güey. Fíjate. Ok. De él sí me acuerdo, güey. ¿El de las salchichas? No. ¿Oscar qué? Niemeyer. ¿Cómo las salchichas? Oscar Mayer, ¿no? No. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Niemeyer. Sí, man. Pero como es brasileño, es... Niemeyer. Ok. Ay, ya virga. Oscar Niemeyer. Ok. ¿Brasileño? Sí, uno de los fundadores de la ciudad de Brasilia. Pero... Ah, porque Brasilia sí me le hicieron... Claro, papi, no. Este, sí trae desarrollo urbano y la verga. Está pensada, güey. Orden y progreso. Progreso, go. ¿Cómo dice la bandera? Pi, 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 pi. Ah, no sé. Orden y progreso, ¿no? Orden y progreso. Brasil. Brasil. Un saludo para Brasil, ¿no? Un saludo para Brasil, ¿no? ¿Cómo no? Saludo para todos. Algo así se dicen. Saludo para la salchichas. Bueno, güey, este... Chucha, 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 chucha. ¡Oh, diitectura con...! Ah, sí, no es. Eh, ¿te imaginas? ¿Sí le sabe el portuñol, mi compa, güey? Claro que sí, güey. Yo veía las narraciones de pele, güey. ¿Sí? En YouTube. Puro peo, güey. ¡Goo! ¡Eusulobu! ¿No? No, güey. ¿Estás hablando, güey? Increíble actuación de Neymar. Se puso en reloj. En el show en llamas. En el show en llamas. Ya, pues, ya. En el show en llamas. En el show en llamas. No sé cómo se dice. Voy a investigar, fíjate. Cómo se dice el show en llamas en portugués. Y luego me lo agregas aquí en la botonera, güey. Podríamos, güey. Podríamos estar en el show. Estaría quedado, güey. Y ya, yo creo que con esos arquitectos están bien, güey. ¿Qué te parece si nos continuamos con... La recta final? Las recomendaciones. Ya de este bello programa. The final countdown, dirían algunos. ¿Vas tú o voy yo? Voy yo. Vas tú. Ya estamos. Ya estamos. Más porque lo tengo aquí presente, mira. Ayer me andaba acordando mucho de él. Especial de comedia que salió hace como una semana. Sí. Huevo de dragón. De Nachito. De Nachito. Nachito. Directamente desde Caracas, Venezuela. Desde Caracas, Venezuela. Pero el especial, ¿no? El especial se grabó en New York. En New York. En New York. ¿Qué opinaste? Yo sé qué opinaste. Pero quiero saber que la gente sepa qué opinaste. ¿Quieres que la gente sepa mi sincera opinión? Claro, sincera opinión. O maquillada. No, sincera. Ah, sí. Recién salía de la alberca. Simón. Recién salía del hornito. Ok. No me gustó nada. 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 Del 1 al 10, cero. Creo. Me gustó el material. Me gustó los chistes. Me gustó el material. Sí. No me gustó cómo quedó. Visualmente. Pues es... O sea, si te gustó el chiste. Si te gustó el material. Es un especial de comedia, güey. No ocupa tanto dirección de cámaras y la verga. ¿Cómo no va a ocupar, güey? Bueno, X. ¿Cómo no va a ocupar? Por eso estoy donde estoy, va yo. Pero... Eh... Te comentaba a ti. No me gustó que... Eh... Dejando lo político de lado. Sí. No me gustó que fuera... Eh... Que te ahuevaste como hacerlo en... Nueva York. Como pa' qué. Como nomás por el prestigio. Digo, ay, mira, estoy en Nueva York y la verga. Eh... Entiendo también que hay mucho venezolano en Nueva York que va a ir a verte y todo el pedo. Sí. Eh... Pero siento yo que, eh... Los, eh... Chistazos que trae ahí. Chistazos, si me permites a mí, incluso... La neta, sí. Que se sienten incluso muy cercanos a mí. Sí. Eh... Sí. Demasiado cercanos. Sí, digo, eh... Esos tiramales en el plebes. Nah, hombre. Hombre, pa'. Nah, hombre, pa'. Y te vas a la mierda, güey. Mira, en cuanto entres al plebes ya, güey. Sí, güey. O sea, de entrada tú ya. Sí, sí, sí. Sí, hombre, güey. De entrada. Y luego me tiras esos chistazos. Nah, hombre, güey. Sí, güey. O sea... Qué chulada de show esa sería el plebes. Sí. Te quisiste ir pa' allá, pues bueno. Y allá, pues, tiras tu chiste de Capulina. Y tu referencia de Belinda. Sí. Y te venotas y mamadas de esas. Sí. Y pues ya la gente... Que esas son de mi México. Allá, la neta, la gente le va a leer. De mi México. O sea, entiendo que tengas mucho fandom de Venezuela. Pero si vas a... Si vas a tener fandom de Venezuela allá. Pues tírale algo que se sientan identificados, güey. Ajá. Si vas a hablar de cosas que pasan en México. Y que la gente en México dice. Ajá, no, güey. Ay, sí es cierto, güey. Ajá. Ajá. Sí vive Belinda, güey. Ahí sí vive Belinda en TVN. Y sí, sí vive ahí, güey. Sí, sí vive ahí, güey. Pues tírala en México, güey. Mira, estaba bien rico. La neta. Mínimo en Texas. Sí. Ya de jodido. Sí, sí, sí. En Los Ángeles. En El Paso, güey. Ajá. Deja tú. Ya ahí... Ya. En Arlington, ahí en... En Fort Worth. ¡Hombre! Te vas a la verga allá en Fort Worth, güey. Sí me hubiera gustado que se sintiera como en casa, güey. Sí. Porque sí tira... Lo estoy recomendando sobre todo porque hay mucha referencia chihuahuense. Bastante, sí. Porque relata la boda de Oca, que es de Camargo, Chihuahua. Ajá. Y de su choca cultural en esa... De los Hinner, ¿no, hombre? En... En esa zona, güey. No, es que sí es un apellido bastante, o sea... Hinner. Sí. O sea, si hay... Es como el... Sí he conocido varios y que sí son de que... Es como el Terraza. De los Hinner y la verga. No, es como de segunda división. Ah, ok. O sea, por lo menos... Es el Atlante. El primera división de apellidos de Chihuahua están... Ballena. Quitando de lado, este... Lo político. Sí. Terrazas, gameros... Ballena. Ballina. Ballina. Eh... ¿Qué otros? Eh... Mares. Eh... Fuentes. Eh... ¿Qué pedo? Fue esto. Ah. Probablemente. Listo. Eh... Y ya segunda división, pues, ahí andan de que los Flores... Eh... Creo Flores. No sé. Eh... Pero Hinner sí anda como por ahí de... Ok. De segunda, medio tirando la primera... Gamal. Ajá. Está ahí en el podio. Sí. Su esposa es de los Hinner. Sí. Y se casó en Camargo. Y qué curioso que, pues, anda ahí en Televisa, ¿verdad? Sí. Se sabe, o sea... Qué curioso que... Bueno, X. No nos vamos a poner aquí de... Sí, de político. De político. Ni de resentimiento... De sentidos sociales. Ajá. Ellos son famosos, nosotros no. O sea, ya también. O sea, y si a usted no le interesa esto, pues váyase. Pero déle like a la campañita para ayudarnos a ser un poquito más famosos y ganar más dinero. Pero hay que aclarar que a mí me gustó mucho el especial anterior de Nacho Redondo. Todo, güey. Ajá. Cómo se ven cámaras, el guión, güey, la... Cómo lo hace él, la respuesta del público. Sí me envié de risa. O sea, sí me sacó una risa, una carcajada, güey. Ya. Este no me sacó una carcajada. Ajá. Me hizo reír, sí. Pero no me dolió el estómago. Me entiendo. Supongo yo que también por lo mismo. Me faltó que me explicara dónde es Chihuahua, güey. Porque dijo, Chihuahua, así de seco. Ajá. Y yo de que, güey, pues, estás en Nueva York, ¿sabes? O sea... No, para empezar no saben y estoy seguro que hay mucho... Aclaro. Mucha tela donde cortar ahí de explicar. Tú como extranjero, incluso. El choque cultural con TV y novelas, debes de contárnoslos a México. O sea, está bien que digas. Es una revista de chisme. Ajá. Pero, o sea, la gente... Se pierde mucho en traducción. Sí, güey, se pierde mucho, la neta. Me hubiera gustado. Sí me hubiera gustado. Ahorita que me lo dijiste, sí es cierto, güey. Si hubiera caído mucho mejor en México, me hubiera sentido más representado, güey. Sí. Así de que en el Lunario. No sé cuánta gente me meta en Nueva York, pero... Aquí, en el Teatro de la Ciudad, grábalo. Está muy bonito el teatro. ¿Y es Chihuahua, papito? ¿Eh? ¿Está mejor que el de Juárez o no? No sé, no he ido a teatros en Juárez, la verdad. ¿Hay teatros en Juárez? Sí, bastantes. Ah, bueno. Eso sí está mucho mejor que el Teatro Municipal de Delicias. Ese sí... Ah, bueno. Ese está mucho mejor. Claro. Pero bueno, Nacho Rodondo, un especialito. Saludos a toda la gente de Delicias también. Un especialito que trae ahí... Un lore chihuahuense. Y choque cultural. Y está chido. Y clasismo y... Y no me mencionó el faro de Camargo. No me mencionó el daibazo, güey. No me mencionó el daibazo. Que sí lo mencionó en la cotorrisa. No me mencionó, este... Montados. No. ¿Qué más hay allá en Camargo? Chorizo. Chorizo Camargo. Chorizo Camargo. Ni idea. ¿Cómo se llama? El agua colina. Nada de eso mencionó. Nada de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, compadre? Hay un guiñito ahí. Fuimos a ver los fuegos artificiales en el lago colina. Al lago colina. Mira, ándale. ¿Qué diferencia? Ya me rascas un poquito a mí también. ¿Qué diferencia? Ya perdí a la gente de Chihuahua. Mira, así, en la bolsa. Ay, yo he ido ahí. Ajá. Ay, yo me casé. Y ya lo tiras aquí en Chihuahua. Sí. Y listo. Vámonos. Y todo el mundo... Ah, colina. Colina. Las papas Ochoa. Uf. El verguillas. El verguillas. Sí, hay mucha lore de Chihuahua ahí que le pudiste haber metido. Entiendo que también es extranjero. Entiendo que también es nuevo. Que es adoptado apenas en la cultura. Y tiene que... ¿Cómo se dice? Código comunear todo. Ajá. Pero si era el target bien específico para acá. Porque ni siquiera vino a presentarse aquí, güey. No, ¿verdad? Yo lo hubiera ido a ver, güey. Seguro. Yo también. ¿Por qué? Porque me gusta Nacho Redondo, güey. Me hace un buen comediante. Sin embargo, buenos chistes. Buenos chistes. Muy buenos chistes. Buena... Buen delivery. Buen... Buen... ¿Cómo se dice? Buen acting, güey. Buen acting, güey. Buen todo, la neta. Lo único que me falló fue... Otra cosa también a mí que siento que te tardó... Se tardó un vergas... Un chingo, un chingo, un chingo en sentirse cómodo. ¿Tú crees? Sí. O sea, sí me daba que... Sí estoy a punto de quitarle los primeros como unos tres, cuatro minutos, güey. Como que... Como que sí me tardó en agarrar primera. Eh... Está a fuego lento, entonces. Como que me tardó unos tres, cuatro minutos en meterme segunda. Y... Sí lo sentí así como que... Pues... Cinchito. Y a mí me dio crinchito de... Que no se hallaba. ¿Me explico? Espacialmente hablando. ¿Crees que por... Por el... Nervios también. O sea, a mí... A todo mundo nos pasa. Pero pues sí como que se tardó... Se me tardó poquito. Ok. Ya usted coméntenos qué les pareció. Yo le pongo un ocho. Va. ¿Jalo? Un ochito. Yo me... O sea, quitando el factor ese... Yo me... Yo me reservo mi... Tu calificación. Yo le pongo un ocho porque rima con Nacho. Así de sencillo. Vamos con tu recomendación. Yo le pongo un 5.1. 5.1. Wow. Coméntenos cuántos huevos... Ligeramente arriba del promedio. Pero... Damn. El nomás, güey. Nomás. El nomás Skies. Ay, nomás. Sin nombres en el cielo. Yo sé que... Un juego muy polémico en la hora de su salida, güey. ¿Por? Porque me lo apuraron un chingo, güey. Se eligieron ya, papito. Sácalo. Sí. Y pues es que sí trae... Y... Este... Pues es... Creo que fue juego debut. Creo que se llamaba Hello Games. Juego de bota. Debut. Y... Pues como que traía varios patrocinadores ahí detrás ya... Pisándole los talones. Ajá. Oliéndole los pedos. Y... Como que me lo estaban apurando de que ya sácamelo, güey. Sácamelo, sácamelo, sácamelo. Hay que ya ganarle a este pedo. Sí. Y... Se va a ir la gente. Sí, exacto. Se va a ir. Ya viene el buen fin, güey. Ya tiene que estar listo. No, creo que en la Panavidad salió un pedo así. Ah, no más. Sí, o sea... Sí, sí se vio muy... Sí. Muy lacron... Sí. Y sí lo... Pues se... Lo sacaron incluso poquito sin terminar, se notaba. Eh... Juego de mundo abierto, de exploración, de planetas. Y... En aquellos entonces, te metías un planeta... Sí, o sea, el juego se sentía muy vacío. Eh... Todos los planetas se veían básicamente iguales. No había mucho que hacer. Eh... Todo esto se fue quitando con el pasar de los años. Y es el juego que venimos a disfrutar ahorita. Ahorita ya está bien. Ahorita... No, hombre. Ahorita es un pinche juegazo, güey. Eh... Sí, bastante exigente en cuanto a... Requerimientos y características de la plataforma donde lo corras. Pero... Eh... Si lo puedes correr tú... Nah, hombre, qué chulada, güey. Horas y horas de diversión, compadre. Tú ahorita me lo comparaste con el Minecraft. Porque me dijiste... Eh, güey, tú cojones chingos en Minecraft. Ajá. ¿Te va a gustar este juego? Pues es básicamente lo mismo. ¿Qué? Es... Es este de Survivor. Eh... Agarrar recursos. Y construir tu base. Y hacer misióncitas. Y mejorar tu nave. Y... Ay, aquí no me meto porque aquí hay unos monstruos bien grandotes y no los puedo matar ni nada. Eh... Muchos biomas diferentes. Mucha fauna diferente. Mucha flora diferente. Eh... Pero siempre con el pedo de exploración. De... Eh... Craftear cosas también. Ok. Está... Está... Está muy chido y pues esta temática espacial. Eh... Creo que es una... Fórmula que se ha intentado replicar varias veces. Sí. Eh... Más... Y nunca ha salido. Eh... Más recientemente con este que sacaba Bethesda. No me acuerdo cómo se llamaba. Pinche juego de ver... De la mierda. Bethesda. Sí. Si le pongo aquí yo. Creo que es Inter... Inter... No. Bethesda. Espacio. Ajá. Vamos viendo. ¿Cómo se llama? Starfield. Starfield. Pinche juego tan ojete, güey. No valió nada de verga, güey. Y a todo mundo ya se lo olvidó. Como nunca valió verga ya se nos olvidó, güey. Este... Pero... Eh... El... El... El pedo de Starfield era que no se sentía nada... Eh... Orgánico. Por así decirlo. Las transiciones entre que pasas del planeta al espacio. Y viceversa. Aquí sí se siente bien. Mira. Sobre ruedas, compadre. No hay pantallas de carga. No hay... O sea, tú... Estabas en el espacio y te metiste y así en tu navecita. ¡Fum! Y ya aterrizas donde tú quieras en el planeta. Y el... Los planetas se sienten grandotes. Los puedes explorar todo lo que tú quieras. Eh... Hay estaciones espaciales donde puedes... Este... O sea, puedes deshacer... Cosas en el... Los planetas. Sí. Sí, sí. O sea, puedes minar cosas. Puedes minar cosas, sí. Ok. Se minan cosas en los planetas. Y luego vas y las vendes en las estaciones espaciales. Y... Eh... Haces ahí comercio. Mejoras tu nave. Te compras nave más chingona. Ok. Eh... Está muy perro el pinche juego, güey. La neta. Ah, es como un Minecraft con mods. Exacto. Pero en 4K. Y en esteroides. Muy bien. Te lo llevas. Suena un juego infinito. Básicamente. No es infinito. Eh... Pero sí se estima que hay como unos 500 trillones de planetas. Ay, güey. Sí. Entonces nunca tiene fin. Hasta que tú digas. Básicamente. Hasta que tú digas ya es tú. Ajá. Digo, el Minecraft ahorita tampoco tiene fin. No mames, güey. Ya no le sé al Minecraft. No, así es manera de llegar al final del mapa. Bueno, sí. Pero, o sea... En cuestión historia. En cuestión de llenar todo lo llenable. Ya. Sí, ya no le sé, güey. O sea, nunca metaste el dragón ni nada de eso. Sí, pero, güey, el dragón está desde la versión 1.2, ¿sabes? Sí, claro. Ahorita ya no es nomás el dragón. O sea, ahorita ya... Volar. Ya se gast. Sí, ya tener el... 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 El Paraglider. ¿Cómo, virga, se llama, güey? El... El cetro este que te dan los... Los zombies del agua. Ah. Poder tirar rayos y que se regrese... O sea, ya hay un chico de cosas. Te conviertes en Poseidón. A ver, sí, güey. O sea, ya es imposible. O sea, es demasiado lo que hay que hacer. Ya no le sé, güey. Ya... Y ya me da huevo actualizarme. O sea, yo ya nomás farmeo. Meto unos mochitas así que... Que se caigan todo el agua. Haces tu cabañita. Sí, güey. Meto mis perritos ahí. Ahí. Farmeo. Hago misioncitas. Pues, al güey de la llama. Sí, mon. Es que... Lo que me gustó, güey. Es que ya le metieron al Minecraft oficial los mods que hacían que estuviera más chido antes, güey. Entonces ya dices... Ah, mira. El retexturizado. Sí, nos están escuchando. Sí, mon. Los shaders. Los packs de texturas. Los mods de monstruos diferentes. La luna esta. Bueno, eso no está, pues. Pero hay... Hay noches que tienen más monstruos y más fuertes y así. Ok. Más complejidades. Tesoros. Te encuentras mapas de repente. Eso está muy chido, güey. Cosas debajo del agua. Más pociones. Un chingo de cosas. Y ya no necesitas meterle tanto para poderla hacer. Y no necesitas hackear el pichico de gualaverga. Porque yo sí lo tenía bien tuneadote el Minecraft, güey. Tenía este... La... Una brújula de coordenadas, güey. Donde puedes establecer tus puntos donde dejas cosas. Tenía un chingo de shaders. Un chingo de texturas, güey. Tenía mods que hacían los animales reales. Tenía el mod este de... Que talas un... O sea, le pegas al tronco debajo del árbol y se cae todo el árbol. Y ya te da todas las... En vez de estar picando una pieza por una pieza. En vez de estar pinches árboles ahí flotando a la verga. Simón. Tenía monstruos más chidos. Tenía igual los de tesoros. Tenía... Este... Como de gente... Como árboles. O sea, como un bioma. Donde había árboles que tenían tumbas. Entonces tú cavabas eso. Y salía un monstruo acá. Pero luego había trampas también en las tumbas, güey. Sí, un chingo de cosas, güey. Y me da un chingo de gusto que ya está... Ya está yendo para allá. Todavía no es eso. Porque no mames. Imposible. Pero ya está yendo para allá, güey. Entonces, no sé. Me imagino que esto es parecido. ¿Y dónde quedó el... Ir al desierto a buscar una pirámide? Pa' ver si te encontrabas un... Sí, también. Un name tag pa' ponerle ahí un nombre a tu caballo, güey. Sí, güey. Eso... Eso sigue pasando, güey. O sea, el name tag sí está bien cabrón de encontrar. ¿Y las cuerdas también? Ah, no, ya puedes hacer cuerdas, ¿no? No, ya puedes hacer cuerdas. Chingada. Pero el name tag, no. El name tag sí es... Sigue siendo... Una hoja en el pajar, güey. Ya. Sigue siendo al guate en el culo. Es de cámara. Y tiene nombre el caballo, güey. Pero sí, ¿viste cómo se llama, güey? Y le pusieron el cheat ese para que estuviera al revés. Sí. A huevo. Pero sí lo entendiste, güey. Al nombre el caballo, güey. ¿Cómo se llama el caballo? Spirit, güey. Ah, chico. Sí que ibas a sacar algo más chido, güey. No, yo también, pero... A ver, ¿qué hubieras sacado tú, güey? Tequila, sí, güey. Eso fue todo. Hasta aquí la información. Sí. Ya nos tenemos que ir, güey. Siento que tenemos tres horas en este show, güey. Sí, ¿verdad? Como que... Sí, ya. Ya, ¿fierro, no? Ya estuvo, güey. Aparte es domingo. Sí, digo, yo de todos modos tengo que hacer, pero... Pero es domingo. ¿Y mañana no se chambea? Mañana no se chambea. Yo sí chambeo aquí. Pero no voy. Y ya eso es una ventajota. Ok, conejo. Uf. Platíquenos aquí cómo disfrutó usted su día de azueto. Sí. Si es que tuvo día de azueto y no trabaja para empresas imperialistas de... Más allá de las fronteras de nuestro bello país, México. ¿Y qué compró en el Buen Fin también? También, sí. Presúmanos sus... Sí, sus compras. Sus compras del Buen Fin. Así aunque sea... ¿Tú compraste algo del Buen Fin? No. Bueno, punto. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias por sintonizarnos. Denle like a la campanita. Déjenos sus comentarios y recomendarnos con sus amigos. Muchísimas gracias por sintonizar el Chubo y Llamas. Adiós.